Muy buenas a todos mis videos y buenas a todos los que nos han hecho un nuevo video de suscribirte para el Jala Continuamos la aventura, estamos bajo la piel, habla con Sinibia, quien no tenga y bueno pues vamos a hacer el viaje rápido No podemos hacer el viaje rápido, pues nada A patita, el salto de fe Tienes que elegir quien va a ser el Jala y si Bill y Pendry Si nos van a escoger, cogemos a Bill y más que nada para que tenga la continuidad, porque si cogemos al al otro hombre con la que tiene pues poco va a durar La más Bill y tampoco es que haya hecho nada malo Descanso de bien, oh y me he vuelto a subir Está la pira Va a quemar al El antiguo Jala Eh, me lo he pasado Me lo he pasado ¿Has hablado con la Volva? ¿Y han sido contestadas tus preguntas? Algunas preguntas han sido contestadas, otras debo contestarlas yo La han regulado a la Volum que le han puesto a este personaje, eh Se está chillando todo el rato ¿Crees que podríamos acoger a Billy en nuestro asentamiento? Ha expresado su deseo de vivir y trabajar con nosotros No será Jarl del condado antes de que acabe el día Eso está por ver Algunos prefieren que sea Trigby quien ocupe el cargo Eivor, Trigby no tiene intención de liderar Se siente obligado a acompañar a su señor a la muerte Ni hablar Mi padre jamás consentiría tal estupidez A mi edad, como si no puedo honrar a mi Jarl Este país no es para mí El futuro es tuyo, Billy Las llamas de esta pira arderán por mi padre Debes vivir Te prohíbo que lo sigas en la muerte No voy a dejar que te sacrifiques ¿Me lo prohíbes como amigo, Billy? ¿O como nuestro nuevo Jarl? Como alguien que intenta hacerte entrar en razón Billy Y Trigby Cada uno lleva una de las botas de Heming Y ninguno quiere calzarse la otra Necesita el mundo a hombres tan inútiles y dubitativos ¿Por qué no aprovechas la ocasión para adueñarte del condado? Este no es mi lugar Tu lugar es cualquiera en el que reposes la cabeza Cualquier colina que asciendas Cualquier plata de la que te apropies No te pongas límites Nottinghamshire merece un líder digno de admiración En el que el pueblo pueda confiar Billy es muy querido y quiere al pueblo Pero no desea ser su líder Podría aprender, pero tiene intención de hacerlo Y Trigby Es firme, sabio y fiel al legado del Jarl Heming Diría que hasta lo lleva al extremo Pero es mayor Y ha perdido la ilusión por vivir No es inspirador No, no lo consentiré No te estoy pidiendo permiso Tan solo pido que me perdones Por los dioses, Eymor No dejes que este insensato se quite la vida Trigby, piensa bien lo que haces Las consecuencias serían devastadoras El condado sufrirá mucho sin ti Pero Ya no me queda nadie La razón de mi vida yace muerta en esa vida Eso no es cierto Cuando el pueblo esperaba una decisión de mi padre Todos sabían que acudí a ti en busca de consejo El Jarl Heming era mi pilar ¿Tiene los dos, no? Pero él tomaba las decisiones Si Heming estuviese aquí ¿No te diría que pusieses tu sabiduría A disposición del bien común Y prometiste servir al Jarl Heming hasta la muerte O servir su legado en vida? Permaneceré aquí Eres sabio, Eibor Más de lo que imaginaba Más de lo que haces Palo culo Dime por dónde se ha ido Te desaparece la pava esta Tanta ira y tanta tristeza Han terminado por cristalizar Palo culo nunca fue capaz De modular sus emociones Esto se veía venir Tendría que haberle prestado Tienes verdad Ya me dejó No te mortifiques, Drengel Siempre me tuvo para cubrir Un Batman el Jarl me dejó tocaísimo No tengo raciones Ahora una Una flecha solo Gracias a Odín El poderoso matalobos Es su sombra Son las cosas que se hacen Por la familia Sin preguntar Habría hecho lo mismo por ti Por cualquiera del clan del cuervo Ya lo sabemos, Drengel Por eso te somos leales Agujero en la razón Así Vamos por ahí Es que no deberían verme Es que no te da la mierda Oye Bueno Si se ha cargado a todos Lo que ocurre atrás A ver Nunca lo he hecho Es que no deberían Es que no deberían Es que no deberían Me agafaría Para ir mintas No Me agafaría Para ir mintas A ver 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 Esto va a ser se la rompa, ¿no? Vale Vale Voy a ver una cosa antes de Va a faltar Titania No hay que faltar todavía hierro Y titania, sí Vamos a ayudar a Billy Puede que me un soldado ducho Oof Get to it Es una ronda de algo Hay flechas ¿Cómo os hais interrumpir nuestro luto? Tranquilo, Billy. Se han ido. Ya está. He visto a gallos pelear con más ganas. Aunque no lo creas, yo también. Eso ha sido un trueno. Son pasos. Tenemos que irnos. Sígueme. ¡Rápido! Hay más soldados, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo llevo ahí arriba? Espérate hombre, espérate. ¿Cómo llevo ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate conmigo. ¿Qué pasa? Esa, un artefacto. El reconocimiento. Vale, ahora vamos Billy. Me va a quedar el tesor ese de ahí. No tengo ni idea buscarlo. No sé cómo llegar hasta allí. Venga, va. Venga, va. No hay más enemigos. Vale, sigue esto. Venga conmigo. Va. No hay más enemigos. Venga, no hay más enemigos. Venga, no hay más enemigos. Venga, no hay más enemigos. ¿Cómo ha hecho eso? Me he cambiado el arma Me he cambiado el arma de la mano Pasen un capítulo, no os acordáis ¿Qué ha pasado? Mira, ahí será el resultado Un movimiento que cambies el escudo de mano Lo sabía Guárdate la poesía para cuando lleguemos allí con vida, palocuro A ver, el lobo No me deja de hacer nada Notalo, que se ha bugeado No me deja de sacar el hacha Que el lobo, la paliza que me ha quedado Te he escuchado a la banda del Billy, eh? No te desvíes ahora No te desvíes, nada No te desvíes ahora No te duro ¡Gracias! 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 Por la boca, tu voz provocábamos desde lo alto de los árboles ¿y te acuerdas del borracho que iba desnudo? ¡Se le heló la verga mientras nos buscaba! y luego se revolcaba en un ventisquero Te alegró recibir noticias de mi Me preguntaba en qué lío andarías metido Pero sonreí al oír tu nombre No sabía si habías seguido los pasos de tu padre Y estabas al frente del clan Pues ya lo sabes Antes seguiría los pasos de un tron Y dejaría el clan en tus manos Eso no es lo que quiero Mi padre fue nombrado Jarl No contó con la ayuda de nadie Y salió adelante Pero yo no soy mi padre Solo quiero vagar de un sitio a otro ¿Crees que a Sleipnir le gustaría estar amarrado en un establo Por muy glorioso que fuese? Eh, ¿a qué ha venido eso? Tienes amigos, Billy ¿Y qué me dices de Trigby? Y de mí Y de tu clan Ya Eso ya lo sé No puedes vagar eternamente Tenlo en cuenta Estás rodeado de gente que te quiere Y eso no va a cambiar A no ser que tú te distancies Es cierto Es cierto todo lo que dices Lo entiendo Cara troll palo culo ¿Un pollo Draugr? ¿Algo así es posible? No creo que eso exista siquiera Y Boda también Un agua con la esencia del fuego No te miento Willy, al margen de lo de tu padre Esto me ha gustado Me he divertido ¿Alguna vez te has preguntado ¿Qué habría pasado si el Mar del Norte No nos hubiese separado Cuando éramos tan jóvenes? Las aventuras que habíamos vivido Los saqueos Las batallas La gloria Incluso pienso Qué relación Podríamos haber tenido No, no es así como lo que veo No, nunca me planteo esas cosas De nuestro pasado Si lo hiciese Me costaría más avanzar Y debo seguir avanzando Me tiene la caña Me voy a dormir Mañana será un día largo Se ha costado triste Willy ahora ¿Te vas? Tengo tantas cosas en la cabeza Que no he pegado Ojo El funeral Los Zengs Es mejor que me vaya Lo entiendo Nos vemos allí Willy Ya se ha ido Estará preparándose para el funeral No subimos No subimos de experiencia No subimos de experiencia Vamos a funerar Para la gondil de nuevo Hay muchos daneses Y muchos nórdicos Es la despedida Que Heming se merece Los preparativos del funeral Progresan adecuadamente Ten paciencia Jarl Heming Pronto emprenderás Tu último viaje Jorg Jorg Viejo amigo Me alegra verte aquí ¿También ha venido Ljupina? Uno de los dos tenía que quedarse en Jorg Le gustaría estar aquí Pero las obligaciones no descansan Ah, jamás Ahora solo el Jarl Heming Tiene ese privilegio Los preparativos del funeral Progresan adecuadamente Ten paciencia Jarl Heming Eibor Mi padre emprende Su último viaje El viento sople a su favor Los nobles ya han ofrecido Sus obsequios para el funeral Solo faltas tú Ofrece lo que hayas traído Y comenzará a la ceremonia Aquí lo tengo Aquí lo tengo Eras el más sabio En el consejo El más bondadoso En el hogar El más audaz En la batalla Que el Begvisir La runa del camino Te guíe Hasta el salón De las muchas puertas Permanece a mi lado Habla con el corazón Hijo de Heming Hoy lloramos la muerte Del Jarl Heming De Nottingham Sire Mi padre Nuestro padre Se erguía imponente Cual torre Su fuerza Temida y admirada Se ha ido Pero juntos Somos la prueba De su grandeza En vosotros Veo lo que él era Su amor por la batalla Por la paz Por la sabiduría La pena Y la alegría Su generosidad Su espíritu Su vida Y Su amor por la bebida Dios es como le gustaba Somos todo eso Porque lo hemos heredado Porque lo hemos heredado De él Padre Seremos para nuestros hijos Lo que tú has sido Para nosotros Y cuando estén listos Iremos contigo ¿Por qué no? No 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 ¿Para qué más aquel? Dale una buena despedida A ver, a ver, a ver Pues leas, ¿eh? El próximo Jarl pronto Ocupará su lugar Pues leas, ¿eh? Aquí había un niño, una persona Jamás había visto tu rostro en el clan de Heming ¿De dónde eres? Vengo en nombre de Halfdan de Northumbria Hijo de Ragnar Para entregar un obsequio al difunto Jarl Heming Estos hombres son tan buenos bebedores como guerreros Halfdan estará satisfecho Alzamos las copas Ganará el que beba más rápido de los dos ¿Qué es lo que no tienes? Ah, pues se debe ponerme a beber algo Vamos a ver con su idea El Jarl Heming era el mejor hombre que jamás se conocía ¡Eh! 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 ¿Le han dado una buena despedida a su Jarl? Sin duda, nadie bebe con tanto ahínco como el clan de Heming. Debemos nombrar a un sucesor antes de que la borrachera y el cansancio nos hagan olvidar incluso nuestros nombres. ¿Qué vamos a hacer, Jarl? Estoy de acuerdo. Llama a los asistentes. El Aldi comenzará en breve. Voy a coger a Billy. Que se quede como ese esfero el otro otra vez. Bien borracho. ¿Estás distraído? Abatido por la pena. Ahogado en hidromiel. Y paralizado por saber que yo me interpongo entre él y el título de Jarl. Siempre os sabéis... ¿Es un pleno mayor? Ahora alguien debe dar un paso al frente. Mi padre nos enseñó a luchar juntos porque confiaba en tu visión. Así pues, dime qué ves. Incluso estando borracho veo a un hombre... Miré que estuviera en el campamento conmigo. ...y amor por su pueblo. Veo a un Jarl. Te vas seguro. Esta carga se te hará más ligera. Ocupa el lugar de tu padre y haz lo tuyo. Eso haré. Bien. Ahora anúncialo, baloculo. Pueblo de Hentzor, de Oakersor, de Nottingham. Hoy presto juramento. Seré vuestro Jarl. Igual que lo fue mi padre. Fue un héroe. No por ser quien era. Sino por el pueblo al que lideró. Con Trigby y con vosotros a mi lado. ¡La gloria nos aguarda! Ya has aprendido que la gente prefiere los discursos cortos a los largos, Jarl Billy. Me llevará un tiempo acordarme de ese título. Mi padre nunca prestó un juramento formal con tu clan. No hacía falta, ya que sois familia. Que se sepa que, a partir de este día, los clanes de Heming y del Cuervo son aliados declarados. ¿Aceptas? Acepto. Bueno. Sé justo, sé bondadoso y acude a nosotros siempre. Paloculo. Ya no, el paloculo, ¿no? Eso, desde luego. Despedida y acude a los legados completada. Marrabi. Así subimos dos puntos de habilidad. Bueno, pues lo dejo aquí y en el siguiente iremos a estar rápido de informar. Y ya iniciaremos una nueva misión. Espero que les haya gustado este vídeo y se le ha dado el like y suscribiros al canal para más. Hasta el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!